La tragedia ocurrió la tarde de este martes recién pasado, en aguas marítimas fronterizas con Costa Rica, a unas 30 millas náuticas de San Juan del Sur, lugar donde se produjo una fuerte lluvia con descarga eléctrica, que dejó como resultado la tragedia. Según información extraoficial, a bordo de tres embarcaciones, se encontraban cinco hombres en la faena de pesca, de los cuales uno producto del rayo resultó fallecido y dos más lesionados. En una de las pangas venía el joven Alan Roberto Jiménez Rugama, de 37 años, ¿verdad? Él sufrió la mayor descarga por producto del rayo, ¿verdad? Ya él pues venía a ascensión hospital, también estaba el joven Juan José Solís, ¿verdad? Él también venía a la parte de la panga que también sufrió un daño, ¿verdad? Por parte de la descarga y también el joven Bismar Antonio Guadamú Cerda, de 38 años. Él presentaba trauma por parte de la descarga, en la parte de hipertensión arterial izquierda. Ya ahorita él ya estaba siendo valorado por los médicos, ya es la información, ellos venían viajando en la panga, la pistolera. El cuerpo fue entregado a sus familiares, quienes en medio de la tristeza y consternación, aseguraron que la víctima deja en la orfandad dos menores de edad. Rugama, junto a varios pescadores, se dedicaba a esta labor en alta mar, y habrían zarpado del muelle sanjuaneno la mañana de este martes recién pasado. Oscar Hernández, Crónica TN8.